A muerto Anakiro, la reina de la canción gallega. La arzuana ha fallecido este mediodía en su casa de Mera, en Oleiros, víctima del cáncer. Cantante, actriz y presentadora de televisión, Anakiro editó más de 30 discos a lo largo de su carrera. Galicia ha perdido hoy un icono para varias generaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda, una de las artistas más queridas de nuestra comunidad. Su capella ardiente está instalada esta tarde en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Precisamente ese fue el último escenario en el que Anakiro cantó. Es una de las noticias que marca la actualidad de hoy, pero tenemos más que contarle. Lo repasamos en titulares. Los mismos que en un domingo o festivo. Así serán los servicios mínimos en Galicia el día de la huelga general. La Junta ha aprobado por decreto las normas para garantizar esos servicios, entre ellos sanidad y educación, de acuerdo con la UGT. La CICA rechaza la propuesta y ha anunciado que presentará un recurso contra el decreto. Nuestra comunidad también se moviliza en contra del decreto del carbón. Este sábado está convocada una marcha de transportistas entre Aspontes y Ferrol en una protesta por una norma que perjudica a las centrales térmicas gallegas y también a empresas auxiliares, hosteleros y otros sectores que dependen de ellas. Se lo contábamos al principio. Ha muerto Anakiro, la reina de la canción gallega. La arzuana ha fallecido este mediodía en su casa de Mera, en Oleiros, víctima de una larga enfermedad, víctima del cáncer. Cantante, actriz y presentadora de televisión Anakiro dito más de 30 discos a lo largo de su carrera. Galicia ha perdido hoy a una de sus artistas más queridas. Su capilla ardiente está instalada esta tarde en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Precisamente ese fue el último escenario en el que Anakiro cantó. Fue en el 2007, en un multitudinario homenaje a toda su carrera, una trayectoria profesional labrada en Galicia pero que comenzó en Barcelona. Anakiro también tuvo repercusión fuera de las fronteras españolas. Actuó en Europa y en América, en lugares donde los emigrantes gallegos la admiraban. El jurado popular del crimen de la calle Oporto ya tiene veredicto, aunque todavía no se ha hecho público. Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justiza. El magistrado que preside la sala lo está revisando para ver si está redactado correctamente y muy pronto podríamos conocerlo. Es la tercera jornada de deliberación de los nueve miembros que conforman el jurado. El juicio finalizó el miércoles tras cinco jornadas de vista oral. En el 2009, Piñeiro quedó absuelto precisamente tras el veredicto de un jurado popular. Fue en el primer juicio que se celebró por dos delitos de asesinato. El acusado alegó que había actuado por miedo, en defensa propia, por un temor a ser violado por las dos víctimas, aunque fue condenado a 20 años de prisión por el incendio de los cuerpos y la vivienda. El sector lácteo gallego recrude cera su protesta por el precio de la leche si no hay acuerdo en las reuniones que tendrán lugar el próximo lunes en Madrid y Bruselas. Así lo han hecho saber esta mañana en una rueda de prensa conjunta de los principales sindicatos agrarios en la que agradecieron la buena acogida que, según dicen, está teniendo su boicot contra las empresas que peor les pagan. Han aprovechado también para pedir que se legisle su capacidad de negociar con la industria y para enviarle un mensaje al presidente de la Junta. Quieren que se les apoye con hechos y no con palabras y que se ponga al frente de la lucha de un sector clave para la economía gallega. Para saber si están dispostos e dispostas también os nosos políticos y as nosas políticas a refrendar o que diante da prensa dicen que é entender todo este problema que estamos tendo. Os labregos e labregas vainos a vida en esto. E, por lo tanto, si temos que continuar con boicots o con accións de otro tipo que lle cheguen ainda máis o apeto a quen se ríen de nos constantemente, tamén que sepan desde aquí que a eso tamén estamos dispostos. El presidente de la Junta ha inaugurado las conferencias sobre el agua que tendrán lugar este fin de semana en Acoruña. La Plataforma por la Defensa de la Ría de Oburgo se congregaba desde primera hora de la mañana frente al Palacio de la Ópera. Los mariscadores con Manuel Cao a la cabeza se manifestaban e increpaban a Feijó durante su entrada al recinto con sirvidos y consignas para la recuperación de la Ría. Feijó ha insistido en que el tratamiento de lodos es una competencia del Gobierno central. A Junta Galicia cumple as súas competencias e hoxe pido ao Goberno de España que cumpla as súas. Porque, senón é así, o que poden facer é transferir todos os fondos que teñen, fondos europeos, para o saneamento de interés geral e para a retirada de lodos. Todo o dinheiro que teñen de fondos europeos e de fondos propios, se os transfiren ás comunidades autónomas, os facemos ás comunidades autónomas. Por parte do nosso colectivo, o colectivo que eu represento, non estáis sin cuidado quem o haga. Eu sei que o colectivo teñe claro que unha administración ou outra teñe que limpiar a Ría. Hai unha competencia, nosotros non vamos entrar nesa guerra de si tú ou yo, pero o que sí creemos conveniente é que se deve asignar un convenio e conjuntamente hacer o saneamento de interés geral da Ría, porque, bueno, é patético, non? Ver unha Ría como se está muriendo e que as administracións facen oír los osos e, por cima, se limitan a desmentir o que os colectivos cidadãos estamos exerciando. O próximo miércoles será domingo, en Galicia. O día da huelga, os transportes e a administración en a nosa comunidade funcionarán como en unha jornada festiva. O único aeropuerto que operará a nosa comunidade será o Santiago de la Bacolla. A elección do aeródromo compostelano se deve á necesidade de garantizar a conexión de Barcelona e Madrid con a zona oeste da península. En Albedro e Peinador trabajará só o 10% do personal de tierra. A xunta de Galicia ha fijado por decreto os servizos mínimos en a administración autonómica, a sanidade e a educación incluídos. Contarán en cada centro con o mesmo número de persoas que en un domingo. O acordo se consensuou con a UGT. Os sindicatos, CIDA e comisiones obreras consideran abusiva a decisión da xunta. Están preocupados por a educación de seus filhos. Por iso, hoxe se manifestaron ás portas do Instituto de Brión. Son máis de 100 padres de alunos deste centro de enseñanza pública en que a Consellería de Educación ha recortado tres profesores e unha pedagoga terapéutica, o que ha provocado a dimisión do equipo directivo do Instituto. O presidente da Asociación de Padres ha leído unha carta que se le remitirá hoxe ao consellero de Educación, a Jesús Vázquez, en a que exigen unha reunión urgente. Se non se escuchan sus peticiones, amenazan con medidas máis drásticas. O alcalde de Brión acompañou aos padres en a protesta. Estamos barallando medidas como non deixar aos nenos asistir ás clases, facer un peche no centro, facer concentracións diante da Consellería ou mesmo cortar o tráfico. Estamos barallando varias posibilidades porque estamos nunha situación de moita, moita angustia respecto ao futuro dos nosos filhos. O decreto do carbón enfrenta a xunta de Galicia e ao goberno central. O goberno autonómico está disposto a llevar ao ejecutivo de Zapatero aos tribunales se non se tenen en cuenta as particularidades das centrales térmicas gallegas que funcionan con materia prima importada. Por o momento, todo se mantiene en o aire e esta semana foi moi agitada. O Ministerio de Industria espera que Bruselas do próximo miércoles o visto bueno ao decreto que primará o consumo de carbón nacional para a generación de electricidade. De ser así, o Consejo de Ministros o aprobaría o 1 de octubre. Pode ser a sentencia de morte para as centrales térmicas gallegas de Cerceda e Aspontes. Ambas funcionan con mineral de importación, justo o que sale perjudicado en o decreto. Su actividade se reduciría e, a lo peor, cesaría. O consellero de Industria foi tajante ao respecto o pasado martes. E o vamos a hacer de forma pistolar, de forma directa e, se a decisión non é favorável, pois o vamos a hacer con toda a carga jurídica a que somos capaces. A pesar de la reunión que parlamentarios socialistas gallegos mantuvieron en Madrid con el titular de Industria, Miguel Sebastián, va a ser difícil conseguir contraprestaciones para Galicia. O ministerio recorda que cando proyectou o decreto, a Unión Europea non las permitiu e o tempo se agota. Estamos facendo todos os esforzos para conseguir que o decreto que se está tramitando en Bruselas se apruebe la semana que viene e iso sin dúda va a desbloquear toda a situación. Como mucho, é posible que se garantice para hacer ceda e as pontes unha cuota mínima de funcionamiento. Mientras, en outras comunidades queren que o decreto del carbón vea a luz cuanto antes. Ayer, dos grandes concentraciones, unha en Oviedo y outra en Ponferrada en León ponían el broche final a la segunda jornada de huelga general en el sector. Doscientos mineros entraban en Ponferrada aplaudidos por centenares de vecinos. Reivindican la aplicación inmediata del decreto que prioriza el uso del carbón nacional y tamén el pago de las nóminas que les adeudan las empresas Alonso y Viloria. Hoy, los trabajadores continúan su marcha y esperan llegar a León el próximo 29 de septiembre, el día de la huelga general. Mientras tanto, los seis sindicalistas encerrados desde hace nueve días en el Ministerio de Industria, dos de ellos en huelga de hambre, están estudiando nuevas acciones de protesta. Pues vamos con otro conflicto y otra protesta la que se mantiene contra la instalación del almacén de residuos nucleares en Zarra, en Valencia. Es la localidad con mayores posibilidades de albergar el cementerio nuclear aunque hay más candidatas y los ciudadanos de las localidades vecinas como la de Val de Alyora ya han manifestado su rechazo. Además, esta mañana dos plataformas ecologistas han colocado pancartas de protesta en el nuevo estadio de Mestalla y en la escultura de la Dama de Elche de la avenida de las Cortes Valencianas. Los colectivos Tanken, Cofrents y Marful Agro mantendrán esta protesta en espera de que el Consejo de Ministros que se celebra hoy decida finalmente si establece o no el cementerio nuclear en la localidad valenciana. que no queremos el almacén nuclear en Zarra pero es que además no solamente es que no lo queremos en Zarra es que no lo queremos directamente por un rechazo firme a la energía nuclear porque hoy en día ya no es necesario está demostrado tecnológicamente científicamente y porque hay otras soluciones para esos residuos nucleares. Estados Unidos sigue haciendo uso de la pena capital ayer se ejecutaba a una mujer por primera vez en cinco años. Teresa Lewis fallecía por ingesta de barbitúricos tras pasar siete años en el corredor de la muerte. Su condena ha estado rodeada de polémica porque Lewis tenía un coeficiente intelectual que rozaba el límite constitucional para aplicar la pena de muerte. De noche en la puerta de la cárcel y con todo anotado el portavoz de la prisión le ha dado voz al último aliento de Teresa. Solo me gustaría que Cassie sepa que la quiero y que lo siento mucho. Cassie es la huérfana que dejó cuando mandó asesinar a su propio marido y al hijo que él tenía. La niña perdió de golpe a un padre y a un hermano y por eso han matado esta noche a Teresa. Quienes la han visto dicen que estaba muy asustada, nerviosa, aterrada cuando la tumbaron en la cama letal. Le inyectaron el veneno a las tres y cuarto de la madrugada y a nadie que pudiera evitarlo le ha importado que Teresa estuviese al borde del retraso mental. Tampoco que uno de los sicarios que contrató para el crimen la convenciera cuando ella quiso echarse atrás y mucho menos a nadie le ha importado que esta mujer haya pedido perdón miles de veces incluso muriendo. La última vez que escuchamos su voz fue por teléfono cantando que en algún momento la aceptarían en el cielo. Hoy ha llegado su día. La cuarta jornada liguera concluyó ayer con un mal resultado para el Deportivo que perdió contra Villarreal por la mínima. Anoche se jugaron otros dos partidos y ya tenemos los resultados de la jornada al completo. El Sevilla empató en el Sánchez Pijuán frente al Racing y pierden así los andaluces la oportunidad de liderar la tabla en primera. El Málaga por su parte se impuso al Getafe por 0 a 2. Así las cosas el Real Madrid y el Valencia colideran la tabla clasificatoria con 10 puntos. No conocen la derrota este año. Han ganado tres encuentros y empatado uno. Los acompañan en puestos de acceso a Champions League el Villarreal y Barcelona ambos con 9 puntos en el casillero. De acabar así la Liga la Europa League la disputarían el Sevilla y el Atlético de Madrid. En la parte baja se palpa la igualdad de esta temporada en el torneo de la regularidad. Hércules, Getafe, Osasuna, Real Sociedad, Racing, Sporting y Mallorca suman cuatro puntos. Uno menos tiene el Deportivo. En descenso encontramos al Levante, al Almería y al Zaragoza. Y casi sin tiempo para recuperarnos de la cuarta jornada nos espera un nuevo fin de semana Liguero. Abren fuego mañana el Sporting y el Valencia en el Molinón. El Madrid de Mourinho visita al recién ascendido Levante y el Barcelona juega también a domicilio en el simple complicado campo de San Mames frente al Athletic. El domingo es el turno para el Deportivo que intentará conseguir la primera victoria de la temporada. Juega en Riazor frente a la Almería a las cinco de la tarde. El lunes Málaga y Villarreal pondrán el punto y final a la quinta jornada. Como cada viernes las salas de cine españolas se llenan de estrenos. Esta semana todas las miradas están puestas en la película que protagonizan Julia Roberts y Javier Bardem. Come, reza, ama cuenta la historia de una mujer que decide dejarlo todo para encontrarse a sí misma. Un film que ha sido vapuleado por la crítica. Si liberaras todo ese espacio de tu mente abrirías una puerta. en menos de una hora a las tres en punto vuelven las noticias aquí en Galicia Nueva Televisión.